Techo 4 Tengo que estar ahí En la próxima Dios te lo le ha pasado Por lo tanto, yo quiero y no tengo nada Y te lo llevo y no tengo nada Ostedes necesito Por lo tanto, me acuerdo Ya lo he perdido, Por favor, le digo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.